La guitarra La guitarra No, 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 ya no puede parar de tocar La guitarra La guitarra La guitarra No, no, ya no puede parar de tocar La guitarra No, no, ya no puede parar de tocar La guitarra No, no, ya no puede parar de tocar La guitarra No, no, ya no puede parar de tocar La guitarra No, no, ya no puede parar de tocar La guitarra La guitarra La guitarra No, no, ya no puede parar de tocar La guitarra No, no, ya no puede parar de tocar La guitarra 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 No te imaginé que nuestro amor se iba Yo quería crecer contigo y solo te perdí Y ahora estoy buscando que vuelvas a quererte Yo te invito a comer Confundí el libro Se rompió el libro Se rompió el libro Me confundí el libro Pero paré enseguida No hago así A ver si se la puede pasar ¿Tienes cosas más grandes? Nunca imaginé que nuestro amor se iba a echar a un bebé Yo quiero crecer contigo y solo me perdí Y ahora estoy deseando que vuelvas a querer Nunca te escuché y te dejé en un trincón Me estoy buscando que recuerdes lo que soy Me dijiste triste siempre es cuando busqué Y ahora estoy deseando que me vuelvas a querer Y ahora estoy deseando que me vuelvas a querer Yo tenía un camino por el cual voy a volver Pero se borró Y ahora no sé bien lo que hacer Y no quiero olvidarte Aunque sé que ahora estás bien Nunca imaginé que nuestro amor se iba a echar a perder Yo quería crecer contigo y solo te perdí Y ahora estoy deseando que te vuelvas a querer Y ahora estoy deseando que me vuelvas a querer Ojalá que un día sientas ganas de volver